Música Realistas y ponernos ya Todos conscientes de que El movimiento estudiativo, nosotros Como Fueron 29, nos hemos mantenido Firmes, hemos mantenido Por ahí, somos los compañeros que nos toca Decidir Música Bueno, hoy conmemoramos lo que es La desaparición física del compañero Floyd Britton, uno de los Cuadros que tiene nuestra Organización como fundadores Y Hoy Conmemoramos esta fecha tan importante Y que ha dejado Un legado para la juventud en el día En nuestro día Y ha sido la inspiración De esta construcción, de ese movimiento estudiantil Que día por día Ha venido desarrollándose Música 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 Largas, transparentes Música Y en sus barrigas Llevan lo que Puedan Arrebatarle al amor Y en el marco del 29 de noviembre Nuestra organización quiere decir presente A su vez de que estaremos tomando las medidas E informándole al pueblo panameño De que no vamos a permitir que se agreda nuevamente Con lo que es la soberanía A nivel natural Música Como yo más infierno En digestión Música 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 No quepo en su boca Me trata de tragar Pero se atorá Como un tremor Y en su boca Me trata de tragar Una condenación del 41 aniversario del asesinato Por culpa de los militares Que era un combatiente Un militante de los empleadores del Fero 29 Y hay que recordarlo Y imitar su batalla Y por vida Y por culpa de los militares Ooooooh 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 La mató y apareció una mayor Ooooooh 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 Con mucho más infierno en digestión. ¡Suscríbete al canal!